Bueno, lo decíamos en los títulos del programa, ¿no? Tenemos que recordar a Betty, la abuela de Villa Ballesteras. Sí, la recuerdan todos en el barrio, pero en vez del lado lindo y de cómo estaría viviendo el día de hoy, tenemos que recordar con mucho dolor lo que pasó aquel lunes feriado, que es inexplicable y que la justicia tendrá que investigar y dar una respuesta al respecto. Y vamos a recordar el caso y lo vamos a hablar con su familia. Está con nosotros Norberto y Laura Iglesias, que son los hijos de, ¿le puedo decir la abuela Betty con el permiso de ustedes? Sí, por supuesto. Y Sebastián Musillo, que además estaba ahí en la escena, es el hijo de Laura y el nieto de la abuela Betty. Primero, ¿cómo están? Gracias por venir. Me imagino que, como decimos en el barrio entre todos, es un garrón venir a hablar de estos temas. Digo, porque uno, digo, estamos acostumbrados en la provincia a ver casos horribles, terribles, pero uno nunca cree que le puede pasar a uno, ¿no? Exacto. Uno nunca piensa que le puede llegar a tocar esta situación. Y es un tema complicado. Arruinó una familia, porque era una mujer de 81 años, pero estaba muy bien. Estaba muy bien, cuidaba a sus nietos. Tenía mucha vida todavía. Claro, claro. Entonces, arruinó todo. ¿Cómo explican o cómo tratan de entender o de analizar o de decir lo que quieran que pasó ese día? Todavía es como que la estamos esperando. Yo vivía con ella. Mi mamá era lo más grande que hay en el mundo. Mi mamá trabajó toda su vida. Era la mujer más bondadosa, más buena. Y salió a hacer las compras, como todos los días, porque ella tenía 81 años, pero tenía tanta fortaleza, tanta vitalidad. Ella era, me duele la cabeza, le voy a curar a su sobrinito, que le dolía la cabeza. Y no tenía miedo de salir a ninguna hora. Y salió esa mañana y me la mataron. Me la mataron estos dos asesinos, que sin piedad venían en contramano a todo lo que da. Y me la destrozaron. Yo cuando llego a la esquina, me encuentro con toda esta situación que no podía entender. Yo estaba en mi casa tomando mate. Vos recién me contabas, vivís a unos metros de donde ocurre todo. Yo vivo a media cuadra. Yo sentí una explosión. Pensé que había sido un colectivo. Salté y salí de mi casa pensando que mi hijo estaba entre todas esas cosas. Claro, pero Sebastián, vos la estabas acompañando, la abuela. La verdad, no. Yo la iba a acompañar. Yo era particular ese día. Me olvidé de algo y le dije, espérame acá en la puerta. Salí, no me esperó. Y empecé a caminar rápido para alcanzarlo. Y ella cruzó la esquina y yo estaba por cruzar. Y vino un patrullero a todo lo que da, sin sireno, en contramano. Y llegó contra un camión. Y se subió a la vereda y se llevó a mi abuela. Frente de mí. Él iba a cinco metros de la abuela. Vos viste todo eso. Yo vi todo. Yo vi cómo mi abuela voló, donde terminó mi abuela. Vi mi abuela hecha mierda. Yo vi todo. Terrible. Sí, la verdad que sí. Es tan terrible que hoy Sebastián no puede volver a casa. Como te repetí antes, nosotros convivíamos con ella. Mi mamá era la persona que yo salía a trabajar y ella se encargaba todo el día de ellos. De cuidarlos, de mimarlos, de consentirles esos caprichos. Y que estos dos sinvergüenzas te la arrebaten así. No, no, no hay perdón. Tienen que ir a la cárcel. Además, lo que a nosotros, digo a nosotros, lamentablemente, vivimos con historias trágicas, de inseguridad, hechos muy lamentables. Lo que no podíamos creer y nos llamaba poderosamente la atención, y lo contaba Horacio, nuestro periodista que estaba en el lugar, fue el accionar de estos efectivos. Si se las puede llamar efectivos, porque alteraron la escena de los hechos. Una canallada, es cierto. Y en un momento, ellos, hay una maniobra y sospechosa que cuentan los vecinos, y no tenemos por qué no creerle a los vecinos, que ellos cambian hasta el rol del que venía manejando y del otro. No, se baja... Eso es verdad. Eso vos lo viste. Yo lo vi todo. Eso se baja el que venía de acompañante, y el que venía manejando se va del otro lado. Se pone del lado del acompañante. El que venía... ¿Trataron de...? O sea, que hicieron, claro. Ellos quisieron... Ahí nos describe que hay algo que estaba mal. Exacto. Quisieron, ahí empezaron a querer tapar todo, como quien dice, ¿no? Y después, bueno, hay muchas cosas que no tendrían que haber pasado. Yo he visto a una chica, a una policía, subiendo el changuito mi amante, que lleguen las pericias. Tengo muchas fotos y muchas pruebas en contra de esta gente. Ni siquiera vallaron la escena, porque caminábamos todos, vecinos, ustedes en la desesperación, periodistas caminando por ahí. Y se estaban llevando a la chiquita, que también salió lastimada con este caso. ¿Cómo está la chiquita? Está bien, está recuperándose de su ojo. Ella está en la casa, muy asustada. Lógico. Cuando yo llegué al lugar, mi mamá estaba en el piso, en una situación... Ellos se ocuparon de limpiar. Y mientras yo estaba al lado de mi mamá, llorando, porque sabía que no había solución, quería levantarla y no podía, porque se me desarmaba. Yo tenía gente al lado, policías al lado, sacándome cosas. Después veo que el changuito de mi mamá estaba arriba de la misma camioneta que me la pisó. Está en las imágenes, lo vemos en las imágenes. Es cosa que no se puede creer. La gente que nos tiene que cuidar, nos está burlando. Nosotros no vamos contra toda la policía, pero queremos que estos dos paguen lo que hicieron, porque eran conscientes. Hicieron ocho cuadras en contramano. Le cedió el volante, le dio el arma al compañero que ni siquiera tenía experiencia. Y encima hoy está en la casa tomando mate y yo tengo a mi mamá en un nicho que no quería estar. Ahí, el que estaba conduciendo, que trató de cambiarse el asiento de acompañante, ese es el que está detenido. Exacto. Que tenía seis meses de efectivo de la policía y no tenía ni siquiera el registro para conducir un patrullero. Nada, y cuando yo llego, él estaba sentado del lado del acompañante, con una pequeña lastimadura acá nada más. Y después decían que estaban heridos. No, la policía se cuidó de la policía. Nos trataba a nosotros como si nosotros fuéramos los malos y ellas fueran las víctimas. Bueno, la investigación, sabido es, y hay una ley que no la recuerdo, pero cuando una fuerza policial está involucrada en un hecho de esto, tiene que investigar otra fuerza policial. Exacto. Porque, de sabido, y más aún la policía bonaerense, con los antecedentes que tiene esa policía, que van a cubrir a sus cómplices o a sus compañeros, si quieren ponerlo de alguna manera, tendría que haber investigado otra fuerza. A mí lo que me llamó la atención, digo, si hay que buscar algo en esta tragedia, la solidaridad de los vecinos. ¿Cómo se conmovieron? ¿Cómo se movilizaron? ¿Y cómo se empezaron a cuidar entre ustedes? No hay palabras. Tal vez ustedes en ese momento de desesperación, no sé si lo podían ver, pero los abrazó toda una comunidad. No hay palabras. No hay palabras para agradecer. La verdad, gente que se ocupó de tomar fotos, de acompañarnos. El caso de muchos vecinos, Estela, con su esposo Claudio, la chica de enfrente, que habló también de mi mamá. Muchos vecinos que fueron los que, periodistas, que nos ayudaron mucho. Ahora, lo que no se puede creer es que no terminamos de contar este caso y encima tenemos el otro caso del otro chiquito a 10 años. Del nene, sí. La verdad, muy lamentable. Muy lamentable. Pero no me quiero ir... Creo que fue otra situación. Sí, distinta. Muy dolorosa, pero creo que fue distinto a lo de mi mamá. Mi mamá fue un asesinato. Mi mamá salieron a matar a alguien. ¿Hay alguna información, alguna pista en la investigación que pueda hacernos entender o explicar cómo van dos efectivos un día feriado a más de 140 kilómetros por hora de contramano, 10 cuadras por una calle interna sin la sirena, sin la garganta, sin nada? ¿Hay algo que tal vez, no sé, a nosotros se nos está escapando, que está en la investigación, que ustedes lo saben? Algo que... No, no. Porque no tiene explicación esto. No hay explicación. Desde que pasó esto, que ya va a ser un mes, nos preguntamos exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué hoy salen a la calle móviles sin sirena, sin bocinas, sin balizas? Mi mamá se hubiera escuchado un mínimo detalle. Tomás cuidado. Se corre. Claro. ¿Entendés? Si el tipo hubiese sido... Mi mamá tiene la oportunidad de salvarse. Si el hombre prende algo que haga ruido. No. Te pasa habitualmente. ¿Qué pasó? Hoy venía un patrullero. El asesino. El asesino. Si viene con sirena, mi mamá era tan lúcida, a pesar de sus 81 años, era tan lúcida, que mi vieja se hubiese corrido. Mi vieja, si hubiese escuchado la sirena, se hubiese hecho de un costado. Es lo que hacés naturalmente. Hoy me pasó a mí. Venía un patrullero, me corrí con el auto y pasó a todo. Exacto. Pero ni siquiera hicieron eso. O sea, tienen todas en contra. Y yo a lo que voy, que el tipo que era el compañero, que el tipo que tenía 20 y pico de año de servicio, que era, no sé qué cargo tenía en la policía de la provincia, ese tipo le dio el arma al otro. Y es tan responsable como el que mató a mi vieja, como el que iba manejando. Ahora, desde el momento que quiere hacer las cosas. No, no, él tenía la responsabilidad de manejar. Quizás si él manejaba, esto no pasaba. Entonces tiene que ser tan culpable como el otro. Y quiero que se haga justicia en ese sentido. ¿Los contactó alguien? ¿Funcionario del Ministerio de Seguridad, de la Gobernación, de la Intendencia? No, no. Inclusive mi sobrina hizo una carta dedicada a la gobernadora. Que nos contás, a ver si la tenemos y la podemos ver. Y al señor presidente. Y bueno, el único que sí te puedo decir que se acercó fue el intendente de San Martín a darnos su apoyo. Ahí está la carta, ¿no? De Mica. Sí, Mica Musilio. Contanos qué dice. Muy emocionante. Para resumirlo un poco. ¿Y qué es lo que está planteando? ¿Y tu hija? Mi hija. Micaela cuenta la historia, su historia con su abuela. Era su pilar. Era como dice ella. Era mi escape a la realidad porque ella me consentía. Estaba en todos mis caprichos. Y mi hija pide justicia. Que le den la posibilidad de creer. Porque yo ya no creo más en nada. ¿Entendés? Porque yo, mi mamá, ella no quería estar donde está. Y hoy mirá dónde la tengo que tener por la justicia. Porque ni siquiera me dejan llevarla donde ella quería. Entonces no es justo. Mi hija describió en esta carta todos sus sentimientos. Y todo lo que siente. Y todo lo que quiere que se haga. Porque tiene 18 años. Y no le tenemos que quitar la posibilidad de creer. Que la justicia puede llegar a cambiar. Nosotros lo que queremos es que estos dos hombres vayan presos. Y que nunca más un patrullero salga en las condiciones que salió este patrullero. Que ningún policía maneje si no está consciente o si no está bien dormido. Pero que no salga a la calle. Porque como dijo mi hija, mamá, las personas que nos tienen que cuidar nos están matando. Y me mataron lo más grande de mi vida. Lo decía ahí un vecino ese día. También esa frase que es terrible en el informe. Ese día un vecino dijo, no puede ser. Si no nos matan los chorros, nos mata la policía. Es terrible. Es una verdad. Es una verdad. ¿Qué recuerdo tenés de la abuela, Sebastián? Mi abuela era mi segunda mamá. Cuidaba cada nieto por igual. Ella me enseñaba a vivir todos los días con una sonrisa. Pero en este momento la palabra sonrisa no tiene ningún significado para mí. Era de fierro mi abuela. Mi abuela te rompió el culo toda la vida. Cuidaba a los cuatro hijos. Cuidaba a los nueve nietos. Cuidaba al bisnieto que tuvo. Era de fierro mi abuela. Era la abuela del barrio. Sí. Era muy querida. Con atrevimiento dijimos eso porque fue un barrio que se quedó conmovido. Mi mamá, 50 años, vivió en el barrio. La conocía todo el mundo. Nosotros nos dimos cuenta ahí con las cámaras. Todos. Mi mamá empezó con una pequeña bardulería y fue teniendo un montón. Y era... Vieron nacer tantos chicos. Hay tanta gente que se acerca a casa a preguntar, a ver si necesitamos algo. Que no nos olvidan, que están con nosotros para lo que necesiten. Estamos tan agradecidos a la gente, a los vecinos, a ustedes, los medios. Porque si no nosotros nos pasaban por arriba. Fíjate cómo quedó esa camioneta. Para decir que venían a 60 kilómetros. Destrozó a mi mamá. Destrozó un árbol. Destrozó un palo de luz. Se llevó una chiquita. No podemos seguir viviendo así. Que el señor presidente haga algo si quiere un cambio. Y que empiece por la justicia. Que empiece porque estas cosas se pueden evitar. Porque esto se podría haber evitado. A mi mamá no me la devuelve nadie. Pero yo quiero que la justicia reaccione. ¿Por qué una persona que mata tiene que estar en su casa y mi mamá tiene que estar en el cementerio? No sé, creo que dijeron todos, conmueve escucharlos. Porque le pasó a la abuela Betty y le puede pasar a cualquiera de nuestras abuelas. Esto es lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. No, no, a cualquiera de las abuelas. A cualquiera de nosotras. A mí acá en la esquina, para graficarlo. Con gente así puede pasar a cualquiera. En cualquier lado. No sé, si queda algo por agregar, lo que quieran decir. Quedarnos con esa imagen, esa foto de Betty. Creo que esa sonrisa. Tiene tanta luz en esa foto, además la dijiste tan bien realmente. No, yo simplemente hablarle al juez que lleva la causa. Que la verdad que no tuve la oportunidad ni de hablar ni de conocerlo. Porque puse un abogado en representación. Que revea la causa, que sea justo, que piense que a mi vieja no me la devuelve más nadie. Pero que el tipo que no manejaba, que ya le dieron la escarcelación, es tan responsable como el otro. Nada más. Después veremos qué pasa. ¿En qué juzgado? ¿Dónde está la causa? ¿Te acordás? Si no, después lo chequeamos. No, no, no. Es el número 4 de San Martín, pero no sé bien. No, no, no me acuerdo. Ahora lo chequeamos, pero era... No sé bien porque está Marcelo Guiondi, que es mi abogado, que lo está manejando todo. Laura, no sé, me parece que dijiste todo, pero lo que quieras agregar, lo mismo Sebastián, si quieren decir algo más. Es duro escucharlos, pero me parece que es una forma también de tenerlo presente. Que nadie se olvide y alguien tiene que dar respuesta a esto, ¿no? Yo quiero justicia, quiero justicia, quiero que el juicio salga rápido, que el juez entienda que detrás de todo esto, mataron a mi mamá y nos mataron una partecita de todos. Que queremos llevarla donde ella quería y que queremos justicia. Y ya te vuelvo a repetir, que cambien las leyes. No tengo futuro para mis hijos y esto sigue así. No sé si querés contarlo porque es delicado, pero ¿por qué decís no podemos llevarla donde quería? Hay trámites todavía judiciales que se están haciendo y no podés retirar el cuerpo. Claro, no puedo retirar el cuerpo de donde está. Mi mamá quería, mi mamá nació, tenían sus padres en Santa Fe, están los dos fallecidos y ella siempre decía que quería ir con ellos allá. Por lo menos tengan la dignidad de acelerar este tipo de trámites, digo, en medio de pedir casi nada, lo mínimo. Tengan la dignidad de acelerar ese trámite. Gracias, Sebastián. Fuerza, fuerza a los tres, pero este es un guapo, un valiente, con 16 años, bancarte esta. Acá tenés una familia que te va a aguantar porque se nota que hay buena cepa ahí. Seguro que sí. Gracias a los tres y tienen el canal y somos noticias a disposición para cualquier momento. Muchas gracias por todo. Antes de hacer una pausa, vamos a hacer una pequeña reflexión y que no tiene que ver con recordar quién estaba antes en la provincia, quién está ahora. Digo, para esto la política tendrá que encontrar respuestas en el día a día. Pero algunos se enojaban cuando decíamos que poner policías por una campaña electoral de la noche a la mañana y largarlos a la calle era un poco descuidado. No estábamos tan alejados de esa realidad por versiones, por la formación que veíamos. Hoy tenemos resultados como estos. Entonces tienen que ser responsables todos los anteriores y las nuevas autoridades políticas y también judiciales. Las anteriores de lo que formaron, las nuevas, como bien decían aquí los familiares de Betty, haciendo un cambio de verdad, no en las palabras, en el lenguaje. No estaría nada mal, señora gobernadora, si toma el teléfono y por lo menos los escucha en carne propia. No le va a venir nada mal, desde La Plata, aunque sea. Un teléfono, no va a estar mal.